¿Qué tal televidentes de CNCT Luro Producciones? Nos encontramos en el municipio de Andalucía, exactamente en el Paisita Campestre, donde nos tienen una invitación muy importante para todos los que les gusta la buena sazón. Se trata del cumpleaños número 8 del Paisita Campestre, que se llevará a cabo el próximo 1 de marzo. En esta actividad ustedes van a encontrar una muestra empresarial, por supuesto, con grandes emprendedores de esta zona del departamento, y así mismo van a encontrar animadores que estarán acompañando a las familias y amigos que vengan a disfrutar de este maravilloso cumpleaños. Los esperamos el próximo 1 de marzo. ¡Gracias! ¡Gracias!